Hoy estamos hablando del arrepentimiento. El pastor Guillermo Gómez nos dirige en el análisis de este tema. Nos ha dicho a la pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Que eso viene de una palabra, metanoía. Y metanoía significa cambio de mente. Decía el pastor Guillermo que en la Vulgata Latina, ese término se tradujo como penitencia, y es muy diferente. Penitencia a arrepentimiento. Por fortuna, Martín Lutero volvió a recuperar, digámoslo así, el término de arrepentimiento por penitencia. Arrepentimiento, volvernos del camino de nuestra rebeldía hacia Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Para arrepentirnos verdaderamente se necesita un cambio de corazón, regeneración de nuestra condición pecadora. Es un cambio de voluntad. Es una renovación de nuestra mente. El arrepentimiento, dijo el pastor Guillermo, es algo continuo en nosotros los creyentes también. Volvernos de nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. El pastor Guillermo tomó como referencia bíblica primera de Tesaronicenses, capítulo 1, versículo 9. Y presentó el pastor Guillermo un ejemplo de cómo los miembros de la iglesia en Tesalónica recibieron el arrepentimiento y se volvieron de los ídolos a Dios. Verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, dijo el pastor Guillermo, que cuando no se predica del pecado, casi no es necesario hablar de arrepentimiento. Desde los púlpitos se debe estar recordando el mensaje del arrepentimiento. También nos dijo el pastor Guillermo Alarres a la pregunta de lo que no es arrepentimiento, él dijo que el corazón del hombre es engañoso, por lo tanto, nos hace pensar lo que no es. Muchos son convencidos o supuestamente arrepentidos por miedo, por temor, por ejemplo, temor o miedo al infierno, o por temor a las consecuencias. Algunos son conscientes de su maldad, pero no necesariamente eso es arrepentimiento. La conciencia puede ser sacudida, pero eso no implica que nuestro corazón haya sido regenerado, dijo el pastor Guillermo. En primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, nos habla de un arrepentimiento según el mundo y un arrepentimiento según Dios. La tristeza por el pecado, por haber ofendido a Dios, ese es un verdadero arrepentimiento.